Se sacó una resolución en el sentido de que se encuentra prohibido el uso de espacios públicos, en este sentido queda totalmente prohibido el uso de las canchas, más que todo. El uso de las canchas, estamos igualmente nosotros acogiéndonos a lo que dispone el COE nacional, más que todo para evitar aglomeraciones y evitar muchos los contagios, en este caso del COVID-19. En el tema de las canchas privadas, funcionarán presentando su protocolo de bioseguridad, que será debidamente aprobado por el COE cantonal. Las entidades de control realizarán los operativos para verificar el cumplimiento de esta. Los locales comerciales, entre tiendas de abarrotes, restaurantes, funcionarán hasta las 9 de la noche. Desde el día 1 de febrero del 2021 hasta segunda disposición. Muchos de los dueños de las casas funerales, pues me han hecho llegar a mí los fallecidos por COVID. Están aquí y sinceramente es bastantes que han fallecido. Esta estadística no lo tiene el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque fallecen en las clínicas o en hospital particular. La información es mucho más de fallecidos. La semana pasada, por ejemplo, hubo tres fallecidos por COVID, que han sido enterrados en forma inmediata, otros han sido incinerados. Y para mí ha sido no un problema, sino una preocupación mayor para hacer un llamado. Que se enteren, que no se confíen en lo que dice el Ministerio de Salud. Porque si yo me hago chequear en Cuenca, eso no tiene la información el Ministerio de Salud. Solo tienen los centros particulares que es solamente para ellos, no para el Ministerio de Salud. Yo no quiero que el pueblo de Girón solo obedezca a las multas, sino que conscientemente deben pensar en los familiares, en los vecinos. Porque ya cuando las cosas están graves, ahí están llorando por el vecino, ahí están llorando por el papá, por la mamá. La atención es en el hospital en este momento. No es que no existen, no pueden, porque los enfermos de COVID están prácticamente, han invadido los hospitales, tanto particulares como públicos. Entonces, no es culpa de los médicos también. Ahora que estoy acá adentro, yo sé que los médicos hacen todo lo posible por atender. Y gracias a los médicos particulares de aquí de Girón, que han tomado conciencia de no aprovecharse de los enfermos, ellos están luchando también por nuestros habitantes, pero conscientemente. La semana pasada tuvimos la reunión del COVID, ahí nos enteramos que no es solamente 23 enfermos ni nada, están pasando. El doctor atiende a más de 100 personas contagiadas del COVID. Póngase a pensar los cuatro profesionales o más que hay aquí, que cada uno también tiene su forma como de combatir el COVID. Entonces, eso hago un llamado al pueblo de Girón.